Ante la crisis mundial que se vive en la actualidad a causa del COVID-19, uno de los dolores de cabeza de las comunidades ha sido el pago de los servicios públicos. Por tal motivo, el alcalde del municipio de La Playa de Belén, Ider Álvarez, ha anunciado que asumirá el pago del servicio de acueducto y alcantarillado de los habitantes de su localidad. Desde la administración municipal se ha venido actuando conforme a lo que el gobierno nacional nos ha ordenado, nos ha dicho. Y no solo el gobierno nacional, sino también ese sentido común de trabajar por las personas menos favorecidas. En este caso, en el municipio de La Playa de Belén, contamos con una gran cantidad de personas que en estos momentos no han podido pagar los servicios públicos, que en estos momentos no cuentan con un mercado, por eso hemos hecho todas las acciones necesarias. Y en esta oportunidad, quiero darle la buena noticia a toda la gente de La Playa de Belén, que sí se puede pagarle los servicios públicos. Iniciamos con el servicio de aseo, alcantarillado y agua potable en el municipio de La Playa de Belén. Durante estos dos meses, ustedes no tendrán que pagar este servicio, lo asumirá la administración municipal. Y desde mayo hasta el mes de diciembre, o desde el ciclo de facturación de junio hasta diciembre, se asumirá en un 80%. Con esta estrategia financiera, se beneficiarán cientos de familias, las cuales se han visto afectadas económicamente por la pandemia. Esto se ha logrado gracias al convenio 001 de cooperación con la empresa de servicios públicos COSERPLAY, donde teníamos unos recursos y definitivamente, en estos momentos, no podemos pensar en cemento, no podemos pensar en ladrillos o en algo diferente a atender la calamidad que se ha generado a causa del aislamiento obligatorio por esta pandemia del COVID-19. En estos momentos, pues se verán beneficiadas 382 familias con agua potable y alcantarillado y 406 familias donde también tienen el servicio de acero. En Ocaña y la región, es el primer alcalde que toma la iniciativa de realizar esta estrategia para beneficiar a sus habitantes. Una gran diferencia con Ocaña, en donde no se ha dado la iniciativa de beneficiar a sus pobladores, quienes en gran porcentaje se han visto afectados. Gracias. 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 Gracias.